Como muchos ya sabéis, este verano he renovado mi piso y me he decantado por utilizar losetas vinílicas como solución para renovar varias de las estancias. A la hora de utilizarlas me he encontrado con importantes diferencias entre unas y otras y os voy a explicar los pros y los contras de cada una para que las tengáis en cuenta en caso de que alguien se decida por esta solución también para su casa. Voy a hablaros primero de estas. Esas son unas losetas de suelo que son bastante gruesas. Tienen casi 4 milímetros de grosor y son bastante pesadas. No son losetas adhesivas, de manera que las podemos colocar en el suelo y luego cuando queramos, queramos poder quitarlas. El sistema de unión que tienen entre ellos es machembrado y encajan unas con otras. La colocación de la primera fila es muy sencilla, porque colocándolas una al lado de la otra y haciendo que encajen, es bastante sencillo. Y una vez que encajan, vemos que la unión entre ellas es prácticamente invisible. Esto está muy bien porque así no entra suciedad ni entra agua. La colocación de la segunda fila es relativamente sencilla, porque tenemos que colocar la primera loseta de la fila levantando un poco la anterior y encaja perfectamente. El problema viene cuando queremos colocar las siguientes. Para colocar esta, el problema que tenemos es que si hacemos que encaje con esta, ya no encaja en este lateral. Y si queremos que encaje con este lateral, la encajamos y el problema lo tenemos para encajarlo con esta fila, porque tendríamos que levantarlas. Yo aquí solamente tengo una, pero si hubiera más, tendríamos que empezar a levantar toda la fila para poder meter esta. Si a eso le añadimos que aquí puede que tengamos la taza, el lavabo, una esquina y puede que tengamos formas extrañas, la colocación en algunas partes se puede convertir en una auténtica pesadilla. Mucho más sencillas de colocar que estas, son estas otras, que son unas losetas adhesivas. Estas son unas losetas mucho más finas y mucho menos pesadas, porque solamente tienen 2 milímetros de grosor, y estas son adhesivas. Levantando este plástico, quedan pegadas al suero. Es el sistema más rápido de colocar. A mí me pareció sencillísimo y es muy rápido de poner. Y este es el sistema de unión que tienen también entre ellas, es que como tienen un borde perfectamente deportado, una vez que quedan colocadas y arrimadas unas a otras, la unión también es prácticamente invisible. Entonces tampoco se mete el agua ni la humedad. Un sistema, el mismo sistema que estas, que es adhesivo, lo hay también para las losetas de pared. Yo, por ejemplo, compré unas, esta es la pieza de una grande, y las puse en la pared. No os lo recomiendo para nada, porque al ser solamente adhesivas y estar en vertical, se despegan bastante fácil. No es como estas, que del suelo no es tan fácil que se despeguen, porque la gravedad no tira de ellas. Pero para la pared, este sistema no os lo recomiendo, porque no me parece nada fiable. Para la pared es mucho mejor utilizar este otro sistema. Estas otras losetas, son unas losetas que tienen adhesivo, esta parte, si levantamos el papel, se quedaría pegada también, porque esto es adhesivo, pero es mucho más potente. De hecho, yo estas, por ejemplo, las coloqué, y cuando las arranqué, se me levantó la pintura de la pared. Y aparte, como veis, tienen estos agujeros, en los que no hay adhesivo, que son para echar un adhesivo especial, parecido a la silicona, para que queden pegadas a la pared. Entonces, entre el adhesivo, que es más potente, y la silicona, estas sí que quedarían perfectamente fijadas a la pared. La particularidad que tienen estas losetas, a la hora de unir unas con otras, respecto a las demás, es que tienen un relieve. Entonces, al juntarlas, queda un hueco entre ellas. No quedan perfectamente pegadas, como en los casos anteriores. De manera que, una vez que están puestas y fijadas, tendríamos que echar lechada entre ellas, para impermeabilizarlas.